Un sujeto identificado como Gabriel Muñoz Pozo fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas luego de haber sido detenido por carabineros tras negarse a pagar la cuenta de un local de comidas y también amenazar con cuchillo a los propietarios del recinto. En este contexto, la Fiscalía le comunicó los cargos en su contra, indicando al fiscal Manuel Soto que el individuo habría consumido más de 60.000 pesos en productos en el local, lo cual se negó a pagar, indicando posteriormente que mantendría algún tipo de problema con su tarjeta para posteriormente amenazarlos con cuchillo y huir del lugar, siendo detenidos posteriormente por carabineros en el sector de La Costanera. Así lo señaló el propio fiscal Manuel Soto una vez finalizada la audiencia. Cuando la víctima, que es el propietario de un local de comida, da cuenta de que esta persona no cancelaba justamente la cuenta, que era de 64.000 pesos, aludiendo de que la tarjeta estaba con algún error, por lo que tuvieron que dirigirse a un cajero y en ese minuto esta persona le exhibe, tanto a la víctima como a la acompañante, que era su señora, un cuchillo. Huyendo del lugar, dando cuenta a personal de carabineros de la existencia de estas amenazas, para posteriormente darle alcance al sector de La Costanera y encontrando justamente al imputado quien mantenía en su poder dos cuchillos, uno que tenía en la manga de su chaqueta y el otro en la mochila que portaba, no dando justamente razón justificada del porte y siendo formalizado por un delito de estafa del artículo 473 del Código Penal, de un delito de amenazas y de un delito también del porte de arma cortopunzada. Ahora el sujeto no podrá acercarse al local de comidas y tampoco acercarse a las víctimas, que fue la cautelar con la que quedó recuperando su libertad, no descartándose en un futuro por llegar a una audiencia, donde pueda además llegar a un acuerdo reparatorio y devolver los más de 60.000 pesos consumidos.